Hola, Ramar, cuando entre, cuando ya esté llegando, ya vamos, si quieres, ¿vale? Pues Baxir, ¿lo puedo tomar aquí para cuando se lea a preguntar? Lo hice a vos. ¿Qué haces? Pues Baxir, ¿es la...? No, no, para nada. ¿Eres tabaco? ¿Y yo voy al delitamiento? ¿Y yo voy al delitamiento? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo?